Este es un tema que más me tengo dedicado en los últimos años, que es el cierre de la auricuela como una estrategia para prevenir la embolización sistémica asociada a la fibrilación auricular. Y la auricuela es una estructura anatómica muy compleja, que es más compleja de lo que aprendemos en las aulas de anatomía clásicas. Es una estructura muy pectínea, con muchas cavitaciones, y cuando pierde su capacidad contrátil, es el local óptimo para promover la formación de trombos, que después se asocian a fenómenos embólicos con importante repercusión. Y esta cavidad representa 90% de los coágulos, de los trombos, asociados a la fibrilación auricular, clasificada como non-valvular, que es lo mismo que decir que la fibrilación auricular no asociada a doenza reumática de la válvula mitral. Porque en la presencia de doenza reumática de la válvula mitral, la auricuela representa solamente 50%, y los otros 50% son de toda la cavidad de la aurícula izquierda. Por eso, para la profilaxía de embolización sistémica asociada a la fibrilación auricular, los anticoagulantes orales ainda son la referencia de tratamiento. Contudo, tiene sus problemas. Por ejemplo, la varfarina necesita frecuente monitorización, ha dificultad de acerto de la terapia, hay importantes interacciones con alimentos y otros fármacos, y los nuevos anticoagulantes consiguen superar, mitigar algunas de estas limitaciones, más los riesgos hemorrágicos se mantienen. Y esta es una arritmía característica de los pacientes de más edad, que son también los pacientes que tienen más riesgo hemorrágico. Por eso, hace todo lo sentido de tener una alternativa mecánica para proteger a estos doentes que tienen elevado riesgo hemorrágico. Y la forma de hacer, percutáneamente, es a través de un acceso venoso, hacer una punción traceptal, ganar el acceso a la auricula izquierda, introducir un catéter en la auricuela, y después implantar un dispositivo, que es normalmente un dispositivo auto-expandible, y después de algunas semanas, se endoteliza, es completamente integrado en la estructura de la auricuela, y fica completamente cerrada, y teóricamente se consigue reducir en 90% la formación de los trombillos asociados a esta arritmía. Estos son los tres principales dispositivos. Este es PLATO, fue el primer dispositivo que ha sido descontinuado. Este es el WATCHMAN, que es el dispositivo que tiene más evidencia clínica, vamos a hablar un poco más de él. Y después este, un otro que está en el mercado hace algunos años, que es el Cardiac Plug de Amplatsar, que tiene una estructura muy semillante a los otros dispositivos Amplatsar que conocemos para cierre de septo. Pero esta es una área que está se desarrollando mucho, y muchas empresas están creando nuevos dispositivos, porque muchas personas acreditan en este concepto. Desde el punto de vista de evidencia clínica, de ensayos clínicos, los dispositivos WATCHMAN es lo que tiene de longe más evidencia. Tiene un total de más de 2.000 doentes incluidos entre registros y ensayos clínicos aleatorizados. Lo primero ensayo clínico más importante para probar el concepto fue el ensayo PROTECT-AF, que era un estudio de no inferioridad, comparando la estrategia de anticoagulación oral versus los CR de auricula con WATCHMAN, en pacientes con fibrilación auricular paroxística, persistente o crónica, con un riesgo de SHADS igual o superior a 1 y que no tenían contraindicación para hacer anticoagulación, porque tenían que ser aleatorizados entre anticoagulación oral y CR percutáneo. Hay un pormenor importante, es que en la rama percutánea, durante 45 días después de los CR, había necesidad de hacer anticoagulación, 45 días. Después, de los 45 días, hasta el sexto mes, se hacía dupla antiagregación, con aspirina y clopidogrel, y después del sexto mes, solamente aspirina y monotrapia. Y este era un ensayo clínico de no inferioridad, y lo que se consigue probar es que desde el punto de vista de embolización sistémica y de stroke isquémico, los resultados son estatísticamente sobreponibles. Mas la gran vantagem es una dramática disminución de los stroke hemorrágicos y de la muerte cardiovascular. Y en otras subanálisis, se consigue comprobar que estos pacientes que tienen los CR mecánicos de la recuela, tiene strokes isquémicos con menor repercusión funcional do que los pacientes que hacen varfarina. Y eso, teóricamente, se debe porque cerrando la recuela, se consigue eliminar los trombos de mayores dimensiones. En otras subanálisis de Protect-EF y de CAP, que era el registro que se mantiene en los centros envolvidos en Protect-EF, se conseguió balancear los riesgos de un procedimiento invasivo con los beneficios de embolización isquémica y de prevención de hemorragia cerebral. Y lo que se puede verificar es que los beneficios son precoces. En el estudio Protect-EF, antes de un año, el riesgo del procedimiento es más bajo que el beneficio. Y para el registro CAP, que tiene menos complicaciones desde el tercer mes, que el doente tiene más ventaja en hacer el cierre. El punto de vista económico, que es algo muy importante, podemos admirar que el cierre de oricuela, aquí este es el valor, es sobreponible a la anticoagulación con varfarina y tiene un precio no tan costoso como, por ejemplo, la dupla antiagregación o la anticoagulación con los nuevos anticoagulantes. Este es un aspecto muy importante para impensar un programa y hablar con las administraciones. Con todo lo que es interesante es que los resultados que he presentado, primero, son los resultados hasta los dos años de seguimiento. Mas, analizando los resultados hasta los cuatro años de seguimiento, lo que podemos verificar es que el objetivo primario que era compuesto a los cuatro años tiene su prioridad. conseguimos una reducción de riesgo relativo de 0,6 para recordar más adiante. Y esto porque se consigue una dramática reducción una vez más de los troques hemorrágicos y de la muerte cardiovascular. Esta es la gran ventaja de esta técnica. Y para encuadrar esta estrategia con los ensayos clínicos de los nuevos anticoagulantes, que también son ensayos clínicos de no inferioridad, podemos mirar que aquí tenemos los dados de Watchman hasta los dos años de seguimiento con una reducción con una reducción de un riesgo relativo de 0,77 que es sobreponible a los restantos ensayos clínicos que los nuevos anticoagulantes. Lo problema es que tiene mucho menos pacientes y por tanto el intervalo de confianza es mucho más largo. Con todo, si aumentamos el tiempo de seguimiento hasta cuatro años compensando el pequeño valor del número o más bajo del paciente, tenemos un riesgo relativo de 0,6 mejor que todos los anticoagulantes y un estretamiento del intervalo de confianza. Por eso, este es un resultado muy importante. Con todo, habría la preocupación de la seguridad y durante lo ProtectEyef lo que se consiguió mirar es que con la experiencia los operadores conseguían tener más suceso y menos complicaciones. Y lo que había que probar era que nuevos centros podían pensar esta técnica sin sujetar a sus doentes a su curva de aprendizaje. Y para eso se desarrolló el ensayo clínico Preveld que tenía que incluir una fracción de operadores experientes y otra de nuevos operadores. Lo que se miró fue que la tasa de suceso de ProtectEyef que era de 90% ha sido mucho mejorada en Preveld para 95%. Y si comparamos los sucesos de los operadores experientes con los nuevos operadores, la diferencia no es estatísticamente significativa. También desde el punto de vista de seguridad, con las mejorías de la técnica, se consiguió reducir las complicaciones vasculares de 9% para 4% en Preveld y en la realidad los números absolutos, los nuevos operadores tuvieron menos complicaciones que los operadores más experientes, pero sin diferencia estatística significativa. Por eso, los nuevos operadores pueden pensar esta técnica de forma segura, beneficiando de todo el conocimiento de la comunidad científica y de todas las medidas de seguridad y las reglas de seguridad que en este momento han sido desarrolladas para esta técnica. Desde el punto de vista de la selección de los pacientes para empezar un programa, hay que decir que en Europa hay una aprobación para utilizar este device en pacientes que pueden hacer anticoagulación o que tienen contraindicación para anticoagulación. Esta es una aprobación genérica. Contudo, en las guías europeas publicadas el año pasado, hay una restricción en la aplicación de esta técnica para pacientes que tienen un elevado riesgo de stroke isquémico, mas al mismo tiempo tienen una contraindicación para hacer anticoagulación oral por un longo prazo. ¿Y cómo podemos seleccionar pacientes con estos dos criterios? Criterio de elevado riesgo de stroke y elevado riesgo hemorragico. Lo que hay que hacer es utilizar las escalas de riesgo y lo más recomendado es utilizar la escala de Schatz-Vasch, donde podemos contar un punto para la insuficiencia cardíaca con compromiso de la función sistólica, hipertensión, un punto, edad superior a 75 años, dos puntos, diabetes médicos, un punto, stroke o accidente transitorio isquémico, dos puntos, doenza vascular, periférica, coronaria, un punto, edad entre 65 y 65 años, cuatro años, un punto, y sexo femenino también un punto. Si tienes un score igual o superior a dos, teóricamente se debe hacer una profilaxia de la embolización sistémica con anticoagulante, contudo, si tiene un AS-BLED superior a tres, será un candidato, un mejor candidato para cierre de oricuela. ¿Y cómo se puede calcular este riesgo? Si miramos aquí, muchos de estas condiciones, de estos factores de riesgo son los mismos que estábamos utilizando en Schatz-Vasch, por eso es muy frecuente de tener pacientes con Schatz-Vasch y AS-BLED elevado. Y tenemos aquí hipertensión, alteración de la función hepática y renal, ABC isquémico, sangrado, y aquí no solamente los pacientes que tienen episodios previos de sangrado, mas también pacientes que tienen coagulopatías o tienen trombocitopenia crónica. La habilidad lo del INR, dificultad de hacer la anticoagulación, edad superior a 65 años y después consumo regular de alcohol o drogas. Y aquí en las drogas tenemos que también entrar en consideración con los doentes que hacen antiinflamatorios no esteroides de forma crónica y también los pacientes que tienen indicación formal para ser antiagregantes. Esos también se deben contar como un punto. Por tanto, equilibrando entre los Schatzvask y los Asblet, Schatzvask igual o superior a 2 y un Asblet igual o superior a 3, este es el perfil de pacientes que podemos seleccionar para los CR de oricuela. Este año ha sido publicado un documento de expertos que ha sido patrocinado por la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco y lo que es interesante es que estos expertos definen aquí unas 5 entidades que más o menos son entidades con contraindicaciones para anticoagulación y después tiene un nuevo concepto, una nueva indicación para esta técnica y este concepto es de la falencia terapéutica de los anticoagulantes. Significa que son pacientes que están haciendo adecuadamente los anticoagulantes y que tienen episodios embólicos. Están excluidas otras causas de embolidación y esta es una verdadera falencia de terapéutica anticoagulante y lo que se puede hacer es promover los cierres de auricuela como una medida coadjuvante a la anticoagulación. Esto es un nuevo concepto, una nueva indicación. Además de los aspectos clínicos hay que considerar también la anatomía y hay anatomías más favorables que otras y cuando estamos pensando esta técnica probablemente lo mejor es intentar evitar las anatomías más complexas como esta en tipo de brócoli o en asa de pollo y estas son las más simples y más favorables. Contudo, estas con el tiempo no son imposibles de hacer. Después, las dimensiones de auricuela son también importantes y lo eco aquí es la técnica prioritaria. Se debe hacer un eco transidofágico y medir lo osteo de la auricuela en cuatro incidencias de referencia, 0, 45, 90 y 135 grados y se debe medir, utilizar como referencia la circunflexa y medir hasta 20 milímetros de los limbos de la vena pulmonar. Esta es la referencia. y lo que hay que contar como referencia es la medida de mayores dimensiones y con esa medida que tiene que ser entre 17 y 31 para el Watchman y puede ser un poco más pequeño para la CP, podemos seleccionar candidatos que tienen unas dimensiones favorables a este procedimiento. Hay que mirar también condiciones que contraindican el procedimiento y las más importantes de todas son las presencias de trombos intracavitarios nomeadamente dentro de la auricuela. Este es muy importante, es una contraindicación absoluta para hacer lo procedimiento. Este es un ejemplo de un paciente que nosotros seleccionamos en nuestro centro. Es un caballero de 83 años, hipertenso, diabético, que tiene doenza coronaria con buena función sistólica, tiene una fibrillación crónica con un Shad score de 3 y un Shad vasque de 5 y no tenía autorización por parte de su neurólogo para hacer anticoagulación porque tenía hematomas subdurales no asociados a trauma. Tiene también problemas de equilibrio en la marcha y retinopatía diabética y con eso tenía un ASVLED D3 y nos fue referenciado para cierre de auricuela. Estas son las imágenes de ECO y esta es una auricuela de pequeñas dimensiones, lo máximo, lo osteo máximo tenía 18 milímetros, se puede mirar aquí un poco mejor la anatomía, tiene un lóbulo principal y después tiene aquí un pequeño lóbulo accesorio y con medida de referencia de 18 milímetros podemos usar aquí esta tabela para calcular el dispositivo que vamos a implantar y por tanto de 17 a 20 implantamos normalmente un 21 para que fique un poco comprimido dentro de la auricuela. Esta es una técnica que es necesario hacer punción transeptal y la punción transeptal es un momento crucial de la técnica porque hay que hacerla más posterior e inferior y aquí se debe hacer la punción transeptal mirando sobre toda la pantalla de lo eco y no a la pantalla de la angiografía y por eso usamos básicamente dos incidencias primero lo bicaval lo que está para la derecha superior y la izquierda inferior lo ideal es que este tenting que es el contacto de la aguja con lo septo tiene que estar para medio para la izquierda eso es lo bien vamos a cambiar para el ojo curto y aquí tenemos la válvula órtica que es anterior y aquí la parte posterior y lo tenting debe estar idealmente la parte media para la izquierda de la pantalla después de confirmar esto podemos hacer presión para pinchar el septo podemos detectar un poco de contraste que es muy bueno para marcar el septo para fijar como referencia y después ganamos acceso a la aurícula izquierda y lo que hay que hacer después es colocar una guía de soporte en la vea pulmonar es lo más seguro más seguro de que colocarla en auricuela y introducir la vaina de 14 French que es la vaina utilizada para implantar el dispositivo Watchman después de introducir la vaina de 14 French es muy importante de trabajar con un catéter de píctel por diante ese es un aspecto de seguridad determinante porque una vaina de 14 French no se puede torquear libremente en auriculo izquierdo o auricuela tiene de tener un píctel para protegerlo después hacemos algunas incidencias con angiografía para confirmar la anatomía muchas veces a sorpresas y confirmar también la dimensión del osteo aquí las medidas estaban congruentes y lo que hay que hacer es avanzar la camisa la vaina hasta la posición más distal sobre lo píctel y después en esta posición preparar lo dispositivo retirarlo y lo dispositivo está comprimido en una vaina de 12 French aquí aquí hay que retirar hay que purgarla con soro fisiológico tenerlo cuidado de no tener burbujas no tener aire para evitar la embolización y después se introduce este sistema de 12 French por dentro de la camisa de 14 French que está dentro de la recuela aquí se puede mirar que el dispositivo está la parte de 12 French un poco esterilizada con la vaina un poco retraída y en este momento lo que podemos hacer es retirar en conjunto las vainas de 12 y de 14 para implantar lo dispositivo se consegue vamos retirando las dos vainas y el dispositivo se implanta y se acomoda a la anatomía lo que podemos verificar aquí es que el dispositivo está muy comprimido y su posición inicial es un poco distal a la referencia de la circunflexa y lo que hay que hacer en este momento es hacer una recaptura parcial este aquí es un ejemplo de una recaptura total pero aquí podemos solamente recapturar los dos tercios proximales del dispositivo y después todo lo conjunto retirarlo un poco más proximal más cerca del ósteo y libertarlo y implantarlo nuevamente y aquí en esta segunda posición se quedó muy bien alineado con lo osteo de la auricuela más en este momento lo más importante no son las imágenes de ángel en este momento más importante son las imágenes de lo ecocardiograma transesofágico que tiene de guiar todo el procedimiento y en este momento hay que mirar lo dispositivo en las cuatro incidencias de referencia 0 45 90 135 grados y hay que verificar si el dispositivo está correctamente alineado si no tiene fugas asociadas y si su estabilidad y compresión está adecuada nosotros podemos también hacer un test de estabilidad que es semelhante al test de Minnesota que hacemos con los dispositivos de septo contudo no puede ser tan agresivo tiene que ser solamente un pequeño movimiento aquí con lo deployment knob y miramos el movimiento del dispositivo si todo está bien si lo eco está bien y la estabilidad la fixación nos parece buena podemos entonces finalmente libertar lo dispositivo y hacemos más unas imágenes para confirmar que el resultado final es bueno muy bien tu punto de vista de fármacos lo que hay que decir es que lo ideal es hacer el procedimiento 100 actuación de anticoagulantes orales por eso lo ideal es hacer un INR inferior a 2 contudo durante el procedimiento hay que hacer anticoagulación con heparina tendo un ACT entre 200 a 300 segundos se debe hacer un ACT cada 30 minutos para que no se formen trombos asociados a dispositivo o sistema de entrega me gusta mucho hacer metad de la dosis antes de la punción transeptal y la segunda mitad después de hacer la punción después de lo procedimiento hay dos estrategias básicas podemos seguir la estrategia de PROTECT-TIF y durante los primeros 45 días podemos hacer anticoagulación con varfarina contudo como estamos seleccionando pacientes con contraindicación podemos seguir otra estrategia que es la estrategia del registro azaplavix y hacer aspirina y clopidogrel desde el primer día de implantación independientemente de la estrategia a los 45 días debemos repetir lo ecotransofágico verificar que todo está bien que no hay fugas importantes que no hay trombos asociados mantenemos aspirina hasta los 45 días en PROTECT-TIF aquí se puede cambiar de varfarina para dupla antiegregación y después aspirina en monoterapia para el resto de la vida lo estudo azaplavix es un registro con una rama única con perfil de doente semelhante a lo PROTECT-TIF contudo son pacientes con contraindicación y aquí se ha testado la eficacia y la seguridad de hacer la dupla antiegregación desde el primer momento y si se comparar lo risco de AVC hemorrágico calculado por los Shads VASC que era de 7.3% para esta población en la realidad se verificó después de implantar lo dispositivo una taja de AVC de 1,7% una reducción de 77% y con una taja de trombos asociados a lo dispositivo con máximo de 4% que era lo mismo descrito para la PROTECT-TIF y también para PRIVIL por eso esta es una estrategia que de eficacia y de seguridad es tan válida como hacer la anticoagulación do punto de vista de los resultados en el mundo real lo que hay que decir es que hay un resumo de los principales registros o experiencias de solamente un centro en 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 documento publicado este año por la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco y si podemos comparar aquí con los registros Azaplavix que tiene una reducción de 77% del risco de stroke aquí en esta serie en este registro post marketing tenemos una reducción de 65% y en estas dos series aquí tenemos no tenemos reportado ningún stroke embólico y aquí en este en seis implantes apenas un evento transitorio isquémico y desde el punto de vista de nuestra experiencia nosotros también estamos seleccionando pacientes con un SHAT score de 2 porque empezamos al final de 2009 y este era el score de risco que era utilizado y también en pacientes con contraindicación o elevado risco para hacer crónicamente anticoagulación oral tenemos una experiencia total de 76 pacientes 40 realizados en nuestro hospital 36 de Watchman 4 de ACP con una edad media de 72 años un SHATS medio de 3 un SHATS medio de 4.4 y un ASBLED medio de 3.5 tenemos también experiencia de proctoring con otros centros un total de 36 pacientes y para los doentes de nuestra institución teníamos una expectativa un risco de estroque isquémico de 6.35% considerando los SHATS medio la taxa de suceso de implantación fue de 97% de 74 pacientes de 76 solamente no fue posible implantar en dos pacientes uno porque tenía una auricuela muy pequeña y no era posible implantar con ninguno de los dispositivos y otro porque tenía un retorno venoso anómalo y nuestra decisión fue no intentar otra vía de acceso do punto de vista de complicaciones tenemos en los 76 pacientes un derrame pericárdico importante con necesidad de drenaje pericárdica que al día siguiente fue posible de impensar la anticoagulación un doente una taxa de 1,3% la taxa de prevela de 4% tuvimos una muerte intrahospitalar de una señora de más de 80 años que teve primero una complicación hemorrágica en el local de la línea arterial y después de los terceros o cuarto día adquirió una infección respiratoria que se ha agravado y acabó por falecer en ese internamiento desde punto de vista de eventos isquémicos no tenemos reportado ningún caso de accidente vascular cerebral tenemos un episodio posiblemente un episodio isquémico transitorio sin consecuencia sin traducción y más biológica y considerando este caso tenemos una reducción de 78% considerando el riesgo basal de Charles por eso estamos muy satisfechos con nuestra experiencia esta es una técnica muy promisora que ya está contemplada en las guías europeas y hay una fuerte expectativa de aprobación por la FDA por el próximo año muchas gracias gracias